Nuestro distrito hoy cumple 445 años de fundación histórica, momento propicio para sentirnos más que orgullosos por muchas razones, las cuales conocerás en los siguientes minutos. Historia, cultura, emprendimiento y valor son algunas de las características de Carabahillo y su gente a lo largo del tiempo las que han forjado hoy por hoy a uno de los distritos con mayor crecimiento económico en los últimos años de Lima Norte. El gestor y miembro importante de este logro, Rafael Álvarez Espinosa, alcalde de Carabahillo, mantiene su compromiso forjado en obras, obras y más obras para los vecinos. Vecinos de Carabahillo, tengan ustedes muy buenas noches. Nuestro querido distrito de Carabahillo está cumpliendo 445 años de fundación histórica. El distrito más antiguo de Lima, hoy día en vía de desarrollo rumbo al progreso. Nuestra obra emblemática, el gran puente San Martín de la integración. Hoy día tenemos que decir que Carabahillo ya está integrado con este hermoso puente que gracias a la decisión política del señor presidente Ollanta Humala Tazo, quien nos financió el 75% y la municipalidad de Carabahillo el otro 25%, hoy día tenemos una hermosa vía que conecta a todo el distrito. Este nuevo puente conecta a la zona de San Pedro de Carabahillo con Lomas de Carabahillo. A su vez, este puente será una vía de extensión para la carretera Carabahillo-Canta-Cerro de Pasco, lo cual convierta al distrito en la segunda entrada a Lima desde la Sierra Central. Es por ello que este puente, proyectado a 40 años, tiene dos carriles de ida y dos carriles de vuelta, porque por acá vendrán los grandes camiones de nuestra sierra, trayendo los materiales para la exportación, trayendo los minerales que sacamos de nuestra sierra, vendrán por Canta, vendrán a Carabahillo, pasarán este puente San Martín de la Integración, ahí nomás está Ventanilla, callado rumbo a la exportación. Es por ello que este puente es desarrollo. No podemos dejar de hablar del nuevo Palacio Municipal, una obra emblemática para el distrito, que nos hace sentir orgullosos y contentos por esta gran obra para Carabahillo. Este Palacio Municipal fue el esfuerzo de todos los caraballanos, como también fue ese 25% de financiamiento de nuestro puente San Martín. Obras que quedarán para las futuras generaciones, y aquí, por lo importante, han jugado los señores dirigentes de todo Carabahillo. Pero no todo es firro y cemento en nuestro querido distrito. Nos preocupamos por el ser humano. Por aquí, por Carabahillo, han llegado grandes personalidades, como el presidente del Banco Mundial, el doctor Jim John King, nuestro presidente de la República, para firmar el reglamento de todo aquello que esté relacionado a la salud mental, nuestro ministro de salud, para ver varios aspectos, como es el problema del Zika. Carabahillo tiene un centro de salud mental comunitario municipal, único en todo el Perú. No solamente es salud mental, tenemos un convenio con la Liga Peruana de Lucha contra el Cáncer, para que nuestras madres, nuestras mujeres, prevengan los cánceres. Porque muchas veces, estimados vecinos, han venido madres a tocar las puertas cuando ya no hay nada que hacer. Eso es triste, eso es lamentable. Es por ello que este convenio no solamente detecta, sino curamos, va más allá, curamos las enfermedades detectadas. Tenemos programas de denutrición crónica infantil de 0 a 5 años. Y Carabahillo se aprecia de tener la única ordenanza del país de erradicación del trabajo infantil. Esos niños que deberían estar en los colegios están trabajando. No es culpa de ellos. Y no quiero en mi querido distrito que estos jóvenes sean lo grande resentido del mañana. Hoy día tenemos que atacar el problema. Y lo estamos haciendo. Tenemos programas del adulto mayor, nuestros padres mayores, que en esta etapa de su vida tienen que tener mejor calidad de vida. Y su municipalidad se lo está dando. Es por ello de que Carabahillo tiene una gestión con rostro humano. Y precisamente esta gestión se preocupa también por la integración familiar, célula esencial de la sociedad. De esta forma se han realizado varios parques y losas deportivas en el distrito, los cuales sirven de recreación e integración para padres e hijos. Siete de nuestros parques tienen wifi también para que los jóvenes puedan disfrutar de internet gratis. Esos niñitos que juegan en sus columpios, en su sub y baja, eso queremos. Niños felices que nacen y crecen en nuestro querido distrito de Carabahillo. Cuando hacemos losa deportiva, multiusos, no solamente para Fulbito, sino también para el bolivo de las madres y de las niñas, queremos nosotros en Carabahillo una juventud deportista, una juventud, como dice el dicho, cuerpo sano, mente sana. Eso es lo que queremos en Carabahillo. Y sobre todo la unión de la familia que va a sacar adelante a este hermoso distrito de Carabahillo. El interés del alcalde Rafael Álvarez Espinosa va también en la generación de mano de obra en el distrito, para que deje de ser solo un distrito dormitorio, con la preservación de las áreas rurales, cumpliendo la ordenanza de la Municipalidad de Lima Metropolitana, que señala hasta el kilómetro 23, como última zona urbana, preservando la zona agrícola en Carabahillo. Queremos que el agro en Carabahillo, que está a lo largo del río Chillón, sea preservado. Tenemos un gran proyecto de un polígono industrial que va a dar mano de obras a los carabahillanos. 50 hectáreas han sido entregadas por bienes nacionales a la Municipalidad de Carabahillo para hacer este gran polígono. Apoyo a la pequeña y microempresa. Queremos formalización en Carabahillo. Ya no queremos esa informalidad que existe. Vamos a recuperar nuestras pistas y nuestras veredas que están con el comercio informal. Queremos formalización. Estamos dando todos los beneficios para que esto sea así. Carabahillo, este distrito pujante de muchos provincianos que hemos venido aquí a apostar por este distrito. Queremos un distrito ordenado. Por ello también estamos trabajando por la marca Carabahillo, que ya lo hemos lanzado con la finalidad de que Carabahillo ya sea visto por otros ojos, que nuestro querido distrito sea visitado por mucha gente por el progreso que está teniendo y que lo tendrá en el futuro. La educación es parte fundamental para el desarrollo de un país. En este caso, Carabahillo invierte para mejorar la calidad de la educación. Tanto infraestructura y capacitación a los docentes son la piedra angular para alcanzar esa mejora en la calidad. A mejores profesores, mejores alumnos. Es por ello que hemos invertido en varios colegios, como es el José María Arguedas, un colegio nuevo. En Loma de Carabahillo, varios colegios. No hay que olvidar de que cuando se puso agua para todos en Lomas y en San Pedro, se olvidaron de los colegios y de las apostas médicas. Ya la municipalidad, en los grandes colegios de Loma y San Pedro, ya invirtió y hoy día tienen agua. Estamos trabajando la fase de colegios o instituciones iniciales. Luego iremos sobre los pronoís. En ellos estamos invirtiendo. En Carabahillo tenemos muchos colegios emblemáticos. Tengo cinco proyectos presentados al Ministerio de Educación para su financiación. Queremos cinco colegios nuevos. Existen esos colegios, pero en una forma precaria. Tienen más de 30, 40 años y tienen que ser nuevamente edificados. Queremos que nuestros niños estudien en espacios seguros. El alcalde no es todo. Tengo que darle gracias a mis regidores. Tengo que darle gracias a mis funcionarios quienes día a día apoyan a esta gestión municipal para que nuestro distrito salga adelante. Desde el gerente municipal hasta el último obrero municipal que se fajan día a día para que Carabahillo sea cada día mejor. Estamos cumpliendo 445 años de fundación histórica y estamos sacándolo adelante por el esfuerzo de todos. Hoy en Carabahillo nadie, ningún poblador puede dejar de contribuir aunque sea con un granito de arena para que nuestro distrito sea un lugar digno donde vivir para que Carabahillo siga siendo un gran distrito y sentirnos orgullosos de vivir acá en este histórico distrito. Señores dirigentes, amigos que nos acompañan, que vivan los 445 años de fundación histórica y decirles que Carabahillo progresa porque su gente trabaja. Muchas gracias.